A ver, siguiente misión, la guerra roja. Excavación cabal. Mira, tienen un evento aquí. Que ya está terminando, ¿no? Es como parecido, pero... Mira, ese no era el evento donde estaba yo ahora. Anyway, déjame ir a hacer mi misión. Viaja al punto de excavación primario de la legión roja. Necesito mi... Mi Sparrow aquí. Así podría viajar un poquito más rápido. Nada que tiene sentido. La razón por la cual no pusieron el esferro hasta como el final. Es que querían que uno apreciara los planetas en vez de pasar rápido por todo. Sí hay motos. Esos son los esferros, pero se consiguen más adelante. Típica estupidez de Titán. Estoy seguro que pensó... Oh, ¿Tiene un destructor de soles? No necesito un plan. Simplemente le voy a dar un cabezazo. No es estupidez, Asher. Es desesperación. Arrogancia. A Zavala se le olvidó que puede morirse. Ve hacia el corazón de la operación de minería. Para escanear al Todopoderoso, usaremos una estratega. Una parte de la red de defensa interplanetaria. Ay, ¿qué está pasando acá? Creo que estamos cerca, pero también no están los poseídos. Y los Blex. No les prestes atención, asistente. Nos encargaremos de ellos más tarde. Yeah, no les prestes atención. Están en mi camino. Literalmente están en mi camino. Voy a morir, voy a morir. Hay un sniper. Bye. A mí no me gustan las colmenas. Los Blex son molestosos, pero manejables. Este es grande. Grandotote. Bien. Ese taladro perforó una entrada a la cámara del estratega. El escáner está dentro. Ah, ya. Vamos a encontrar los controles del taladro y moverlo a un costado. Shit. Shit. Oh, como que siguen apareciendo, ¿no? Déjame meter un cohetazo aquí a todo el mundo. Oh, wow. Qué puntería. Aquí debería de llegar a nivel 20. Yo, ese se curó con eso. Toma ya. Nada para todo el mundo. Ya activamos la electricidad, pero el taladro sigue en nuestro camino. Ah, qué apego tan gloriosamente molesto a las normas de seguridad. Tiene que haber un control manual en algún lugar de la base. ¿Para qué necesito ese nivel 20? Eh, para mejorar. Y hay otros eventos que se desbloquean en nivel 20. Y la armadura legendaria también. Acá habían distintas builds. ¿Cómo que distintas builds? ¿Como clases? O sea, está el titán, el cazador y el warlock. Estoy jugando en titán ahora. ¿Se dieron cuenta que estaban taladrando directamente hacia la cámara de la estratega? Cada día pasan cosas más extrañas. Estoy detectando un aumento en la energía para causar las partículas neutrino estériles se han quintuplicado. Quiere decir que cuidado con los poseídos. Deberías contratar a un intérprete Asher. Sí, no, no. Aquí solo está... O sea, cada... Cada clase tiene tres habilidades. Yo estoy jugando asaltante ahora. Esta es la sentinela y este es el martillo. Pero yo juego asaltante aquí. El cazador tiene tres también y los hechiceros tienen tres también. Entonces depende de lo que te guste. Llega esta sede aquí. Busca una terminal para desbloquear los controles del taladro. Tengo que venir por aquí ¿Qué iba a decir yo? ¿Cómo que es inmune a mi granada? ¿Qué es lo que acabo de pasar ahí? Un poco más me mata eso Necesito buscar más heavys Porque solo tengo un lanzacohete O sea, puedes ponerte francotirador Y hacer sniping y tal Pero O sea, no es más complicado usar el sniper En este tipo de misión No sé si lleva de seguir ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un camino que pueda tomar? Oh no Voy a tener que matarlos a todos Ahí vamos Vamos a encontrar ese control de anulación Creo que activamos el taladro ¿Vuelve al sitio del taladro y entra a la cámara del estratega? Estoy ansioso por desacreditar el plan de Bubusela Para atacar al todopoderoso ¿Dónde quiere que vaya él? ¿Dónde está la salida aquí? ¿Dónde está la salida aquí? Anc Esa tía por lo general suelta heavy Pero no sueltó Uh, esta arma la he visto usar mucho Ah no, es de las alpillas El láser ese Hay un arma que parece que tienen un láser Y la están usando mucho En Trisor Algo brilla por aquí Es tarde fácil Cada planeta tiene unos ítems que puedes recoger Pero esta es la primera vez que veo ese ítem Órale Levántalo antes de que colapse la cámara de la estratega Levántalo, como coño voy a hacer eso Vuelvo al punto de excavación para entrar al depósito de la estratega Nooo, no quería usar el cohetes No quería usar el cohete ese Supongo que Deja de matar a los A los prancos Wow, que es eso Esto es nuevo Ay, pensé que Eso que había salido era Diciéndome que soy nivel 20 Ya me está emocionando Ah, por fin Ahora encontrar a ese estratega Es como que hay que matar a todos Usa la red de la estratega Para escanear El todopoderoso ¿Dónde están los otros enemigos? No, tengo que ir para abajo Asher y Cora Estamos en camino hacia la cámara Esto va a estar bueno Le voy a preguntar a Zavala ¿Me puedes decir en Z Jules La capacidad destructiva esperada del todopoderoso? Y él va a decir No Asher, no puedo Porque soy un tonto imprudente No me gusta mucho el Asher Y nosotros nos ocuparemos del resto Como que bien molestoso Bien Que lindo explotan Un hobglobing este Hobglobing Un poco más Y digo Hobglobing también Espérame la experiencia El clan Oh yes Todavía hay cosas Déjame irme Esto es, ¿no? Para comenzar un escaneo a distancia Que vengan los enemigos Sí Podemos ver la conexión activándose Espérate Ahí vienen los poseídos Yep Ay, Dios Qué grande Son inmunes What the fuck Oh shit What Víctima de los arquitectos No sé No sé qué pasó ahí Creo que voy a tener que usar Los cohetes entonces Para acabar con los chiquitos Ok Reconectando a la red Del estratega Para comenzar un escaneo a distancia Sí Podemos ver la conexión activándose Vamos a quedar aquí Escondidita Ahí vienen los poseídos Ahí está el gran dorote Ni siquiera tengo Oh no Una por me Ni siquiera tengo La granada Di ¿Tú? Me Ni Recupérate, recupérate No tengo cohetes tampoco Ah, este está conectado con otro Al menos ya tengo la ulti Está conectado otra vez ¿Son ideas mías o vienen hacia mí? Déjame aprovechar que se vino para este lado Para yo venir aquí a recoger esto ¡Ay, Dios! Está cayendo atrás Muérete, coño ¡Ay, no tengo munición! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No tengo munición verde La música sí está buena, sí La munición verde está allá Vamos a tener que lidiar con esta Este soltó No, por ideas mías Oh, este siguen saliendo Los cabrones Oh, Dios Qué mala decisión esta Voy a morir Voy a morir, voy a morir Ahí están los enemigos Oh, shit, estoy inmune Porque no me dejan munición aquí Coño, muérete Coño, muérete Ah, depresión Camino largo y sin nuboso ¡Yay, un corto! Dime de nuevo, orador ¿Qué hace que los guardianes sean dignos de la luz? ¿Qué precio pagan por ese poder e inmortalidad? Devoción Sacrificio Muerte Muerte Explícate La devoción inspira valentía La valentía inspira sacrificio El sacrificio conduce a la muerte Así que no dudes en suicidarte Devoción Sacrificio Nací siendo el débil de la manada Hombros escrito Como es la costumbre cabal Me marginaron y me abandonaron a mi muerte Un hijo erudito que también fue desterrado Se encargó de mí Él vio algo Redimible en mí Me crió Fue mi maestro Me entrenó Y a cambio Yo me convertiría en un vehículo para su venganza Contra un imperio que no supo apreciarlo Un imperio que fracasó El rechazo El ridículo Y el tormento Me hicieron más fuerte Lo di todo Y no solamente para lograr aceptación Sino la gloria Debajo de mi máscara orador Está el rostro de la devoción Y el sacrificio No voy a tomar la luz por la fuerza Eso sería reconocer el fracaso Y yo nunca fracaso Ahora comprendes Por qué seré el elegido Lo comprendo Comprendo todo lo que has hecho El operativo en la luna joviana Fue un éxito Una vez que la jaula se haya completado Tendremos todo lo necesario Para comenzar a extraer la luz Dominus Tenemos el fruto de todo nuestro trabajo en frente Listo para cosecharse Solo falta tu palabra No Esta no es la forma Viejo amigo Claro que lo es Es la única forma No lo eres para mí No lo eres No lo eres No lo eres Solo falta tu amigo Pero nunca es